Hola, buenas tardes o buenos días, queridos colegas de la red latinoamericana y del Caribe de información y ciencias de la salud. Ya llegamos al tercer día, no tercer, déjame confirmar si es tercer día de la sesión virtual de capacitación sobre las fuentes de información de la BBS, sobre las metodologías, ¿no? Y en el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre artículos de revistas. Yo voy a compartir mi pantalla como siempre, solo para que ustedes vean. Estamos aquí entonces en LILAC, sesiones virtuales y vemos aquí fuentes de información de la BBS y ya vemos que estamos en la sesión de artículos de revistas. Aquí se ve la grabación de los días anteriores, monográficos y documentos no convencionales, tesis, disertaciones y aquí está la sesión del día de hoy que es artículos de revistas. Hay mucha cosa a ver aquí, entonces yo voy ya empezar y yo voy a cerrar algunas pestañas aquí para que no tengamos ningún tipo de confusión. Bien. Primero, me gustaría mostrar a ustedes un análisis del documento cuando él es un documento. Este está en portugués. Será que hay en español? No, no está. Está en portugués mismo. Pero no hay problema. Yo voy a abrir aquí. Aquí ya estamos dentro del sistema FI Admin, que es el sistema donde hacemos la gestión de toda la contribución, toda la entrada de datos que hay para la base de datos LILAC, para la base de datos BDENFI, para las bases de datos nacionales como Colnal, LIPEX, BISAL, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros estamos aquí dentro ya del sistema FI Admin, si tú tienes acceso solo a registros bibliográficos, el nombre aquí en el menú ya va a ser registros bibliográficos. Yo voy a aumentar, agrandar un poco la visualización para facilitar, pero si queda muy largo, me informen, por favor. Bien. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un registro de un nuevo documento, ¿qué debemos hacer? Entonces, déjame buscar aquí un artículo de ejemplo. Bien. Yo puedo empezar con este ejemplo aquí, que es un ejemplo parecido con lo que la Isilva ha presentado ahorita en la sesión de sobre artículos de revistas. Este documento es un tipo distinto del que nosotros estamos acostumbrados. Ah, pero esto está solo una parte. Déjame buscar otro entonces. Aquí un poco más abajo. Creo que va a tener que ser en portugués. Aquí hay otro, Buenos Aires. Vamos a ver este. Generalmente, cuando nosotros hablamos de artículos de revistas, tenemos que buscar si este documento, si este artículo ya está registrado en la base de datos. Ah, yo voy a utilizar este aquí, que ya está incluso publicado, para que ustedes vean un artículo tradicional. Entonces, cuando vemos un artículo tradicional con la estructura tradicional de un documento, ¿qué ocurre? Este artículo tradicional va a tener una estructura que va a se repetir en muchos documentos. ¿Qué es? Vamos a ver. Un título, está cargando. La autoría, aquí está. El título, bien definido. Este título traducido ya en inglés. La autoría es la autoría con afiliación institucional. En este caso, también el autor tiene el número de Work ID o CG. Hay resumen con palabras clave en español y en inglés. Y la estructura tradicional de un artículo es introducción. El último párrafo de la introducción trae el objetivo. En este caso, es un caso clínico, pero si no fuera un caso clínico, habría aquí la metodología del estudio. En un caso clínico, como ven, ya pasa a mostrar, hablar, ¿no? Sobre el caso clínico específico con imágenes y hay la discusión. Si es un artículo tradicional, la estructura generalmente es de introducción, metodología y enseguida discusión y resultados. ¿Está bien? Esta es la estructura más tradicional. Y aquí, conclusión, referencias, agradecimientos. ¡Ay, qué lindo! La parte ética, que siempre debe estar destacada, ¿no? Consentimiento de información, declaración de conflicto de interés, la contribución de los autores. Está muy linda. Está este documento aquí, porque ya trae toda esta información aquí también. Las referencias de acuerdo con el estándar definido por la revista, que tal vez sea el ICMJE, ¿no? La norma Vancouver. Y aquí vemos este documento, ya trae la paginación, pero podría ser también una location. Trae también la leyenda, ¿cómo se dice esto en español? En portugués hablamos leyenda bibliográfica. Membrete. Membrete. ¡Ah, Angélica, gracias! El membrete, ¿no? Ya viene también aquí en el documento y el título también viene aquí. Entonces, este documento está lindo porque trae incluso aquí también gráficamente destacado la sesión del documento. Si vamos al sumario de esta revista, vamos a ver que hay la parte que habla sobre artículos originales, esta parte que es de informes de casos, ¿qué más que podría haber? También hay veces que hay artículos de revisión, ¿verdad? Y qué lindo, hay incluso una funcionalidad aquí para check for updates. Yo sé que hay casos y debe ser del sistema de gestión de la revista que debe ser que ya trae esta información aquí. Muy lindo, ¿no? Incluso hay DOI en este registro. Está muy bonito este registro. Pero vamos a ver cómo entonces fue creado. Yo voy a mostrar el registro creado, pero antes de mostrar esto, me gustaría mostrar cómo llegar a esto. La mayoría de ustedes ya conoce, pero para que no, para los que son nuevos en la red. Entonces, la primera cosa que hago es hacer una búsqueda por el título. Si el documento no está aquí dentro de la lista de registros ya creados y cuando hago la búsqueda, hago la búsqueda en la pestaña todos los registros. Si no aparece, hago la búsqueda por palabras del título. Hago una búsqueda un poco más detallada, ¿está bien? Si no está, ahí vengo aquí en nuevo registro y elijo por default. Default ya aparece como revista de serie periódica y ahí selecciono. Cuando yo selecciono el registro, yo puedo hacer una búsqueda por el título abreviado. En este caso, déjame buscar. No sé si este es el título abreviado autorizado. ¿Cómo puedo saber si es el título abreviado autorizado? ¿Qué significa esto de título abreviado autorizado? Es el título abreviado autorizado. Es el título abreviado autorizado. Es el título abreviado autorizado. Que está aquí registrado dentro del portal de revistas científicas en salud. Revista colombiana. Déjame ver si ya aparece. Mucho, muchos de cirugía. Aquí. Creo que es esta. Y ahí, cuando vengo aquí, veo que el título abreviado. Yo voy a agrandar un poco más. ¿Vieron que yo hice la búsqueda y he encontrado el título abreviado? Entonces, este es el título abreviado como aparece aquí. ¿Ok? Entonces, el título abreviado autorizado es heavy.colombia.cirio. Otra manera de encontrar el título abreviado es a partir del sitio de LILAX, donde hay aquí, si ustedes pinchan en este número aquí, 914 revistas, y busco revista colombiana. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Es que ya está. Yo tengo que buscar algo como el nombre de la revista. Entonces, puedo ir. Aquí está. Si yo no sé que empieza por Colombia, por heavy, punto, porque ya está. Entonces, sería bueno ir a la lista de revistas de Colombia, porque ustedes ven que está organizada por país y después organizada por orden alfabética. ¿Ok? Y ahí ustedes van a encontrar la revista aquí. Entonces, el título abreviado es heavy.colombia.cir. De esta manera, ustedes descubren cuál es el nombre abreviado de la revista. Y aquí también van a ver quién es el centro cooperante responsable por el registro. Bien, ¿por qué esto es importante? Ahora apareció aquí una... Yo voy a cerrar esto porque ya he utilizado para que no me confunda más. Entonces, puedo venir aquí y digitar heavy.colombia.cir. y ver cuál es el punto. ¿He digitado mal? ¿Será? Copy. ¿No? Por algún motivo no está apareciendo aquí. Creo que en esta etapa solo va a aparecerse las fuentes creadas por este usuario. ¿Por este usuario? Sí. Usted no tiene ninguna fuente de esta revista, ¿no? Entonces, no va a aparecer ahí. Yo pensaba que iba a aparecer. Perdón. Cuando hago aquí, no aparece. Entonces, yo no estaba aquí en esta parte. No. Ah, perdón. Ah, fue por esto. Entonces, aquí yo veo si ya existe. Entonces, tengo que venir aquí en la pestaña todos los registros. Perdón, perdón. Todos los registros y busco aquí para ver si ya existe la fuente. Si ya existe la fuente, yo voy a crear las analíticas o los artículos de las revistas. Dentro de esta, de esta, de esta fuente. Entonces, si es el volumen 37, número 2 del año tal. Aquí está mal, ¿no? Debería estar como mar, mar punto dos mil, mar punto dos mil veintedos. Y aquí, cero tres. ¿Ok? Y ahí, cuando yo cambio esta parte, ya puedo guardar aquí como publicado. Pero me gustaría mostrar aquí. Me gustaría saber si ya este artículo fue registrado. Y ahí vemos todo el listado de analíticas o artículos, artículos de esta, de esta, de este fascículo. ¿Está bien? Ahí sí ves que no está aquí. Ahí sí tú vas a pinchar en nueva analítica. ¿Ok? Y ahí empieza del cero el llenado de la información. ¿Ok? Entonces, este proceso es lo que me gustaría mostrar. Si ustedes van a crear un registro del cero. ¿Ok? Ahora, pasando para este artículo aquí. Porque tenemos muchas cosas a hablar. Solo voy a mostrar entonces. Este artículo aquí fue creado por el usuario. Y es una revista que está indexada en LILAX. Y tal vez también podría ser en Colnal. Y ahí habría que chequear con la coordinadora, Ana Lorena Niño, para ver si hay que incluir aquí la base de datos colnal también. Y ahí hay que seleccionar siempre material textual. ¿Por qué siempre? Porque artículos de revistas generalmente van a ser materiales textuales. Documento que es en formato electrónico y revistas. ¿Ok? Está excelente este registro de este usuario. Y qué lindo. También la parte de afiliación institucional me parece muy bien. Vemos aquí la entrada por el apellido y por el nombre de la persona después del coma. Y aquí también tenemos el nombre de la institución. En este caso, no estamos viendo. ¿Será que era este? No. Este ya voy a cerrar para no me equivocar más. Es esta, ¿verdad? Y ahí vemos que realmente está correcta la entrada de la afiliación. En el segundo, vemos que hay más información. El número dos. Como se ve aquí. El número dos, entonces, es Juan Carlos Dueñas Ramírez. Y ahí vamos a ver cómo está aquí. ¿Verdad? El número dos, entonces, es Juan Carlos Dueñas Ramírez. Él incluyó Hospital Universitario del Vale. Y aquí vemos, opa. Y aquí vemos. Hospital Universitario del Vale. Pero él podría incluir aquí también sección porque hay. ¿Está bien? Como nivel dos. ¿Ok? Pediátrica. Ok. Esta es para también anuar. Anuar. Aquí. Anuar también es de la misma sección pediátrica. Ok. Entonces, ahora, ven. Ella también ya incluyó los códigos aquí de Work ID, Work CD, ¿no? Que es el número persistente de identificación de autores. Y ahora yo puedo grabar. Una vez que tenga grabado, esta información ya va a aparecer aquí actualizada. Que está excelente. Bien. Ahora, pasando al título. Angélica y la, si ven que estoy me olvidando de algo, me informen. ¿Está bien? En el título, quedó lindo, copió y pegó aquí como había, como vimos en la lectura técnica. Aquí hay el título en español y también en inglés. Entonces, de manera muy correcta, ella o él incluyó el título ya en el mismo campo definiendo el idioma. Entonces, solo voy a guardar que está muy bien. No hay necesidad, entonces, de llenar este campo. Y aquí la paginación también está ok porque vimos que estaba en el documento, como se ve aquí. 330 hasta 337. Ok. Informaciones complementares. Figuras, no. ¿Hay figuras? No. Hay ilustraciones. Sueli, como yo sé cuáles son las abreviaturas. Yo vengo aquí en el help y veo que cuando hay dibujos, fotos, cuadros, figuras, yo tengo que utilizar la abreviatura y luz. Si hay mapas, ahí se escribe mapas. Si hay tablas, tabi, gráficos, grafi. Ok. Siguiendo. Hay el documento en el texto, el idioma del texto en español y correctamente llenado solo con el número del DOI, sin la URL. Excelente. En las notas no ha incluido nada. No hay problema. Está bien. Hay aquí varias palabras clave del autor. Sería bueno por lo menos cambiar aquí la mayúscula en el inicio de las palabras. Y me parece que hay varios espacios aquí, ¿no? Entonces, estas son cosas de detalles que son importantes de corregir. Porque si hay una búsqueda y ahí vemos que el documento, que había esta palabra clave, pero no recuperó. No recuperó porque estaba con esos espacios, espacios en blanco, en blanco, que no deberían. Y ella incluyó bien porque incluyó también el idioma en inglés. Sueli, hay una duda de Olga acerca de los autores. Ella preguntó, al ingresar los datos del autor, ¿se lo debe hacer de manera completa o puede ir un solo nombre y un apellido? Nombre completo. Siempre el nombre completo. De la forma como aparece en el documento. Si el documento trae el nombre completo del autor, incluye el nombre completo. Ok. Si trae con siglas, no hay cómo. Tenemos que dejar con las siglas. Pero si la persona, si el autor incluyó y el editor dejó como nombre completo, incluimos el nombre completo. Gracias. Pregunten, por favor, ¿sí? Bien. Entonces, yo voy a seguir. ¿A quién es el resumen? Este resumen es un resumen que me parecía estructurado. Me parece que está estructurado. Déjame confirmar aquí. Sueli, ¿puedo volver a la filiación? Porque tenemos una duda de Juana Mendoza. Sí. En la filiación, si un autor pertenece a más de una institución, ¿se deben colocar todos? Se puede elegir el primero. ¿Correcto, Laís? ¿Se incluye el primero? Sí. Sí, es el primero. Sí. Lo único que hice fue cambiar la mayúscula aquí y sacar algunos espacios en blanco que había entre las palabras. Pero está muy bien hecho aquí. ¿Hay más dudas? Sí. Déjame ver si encuentro alguno que no está bien. Porque hay casos. Déjame ver aquí. MD. Solo un ejemplo. Esta filiación, por ejemplo, trae el título de la persona. Es editor de CES Medicina. Sí. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos una afiliación, no debemos incluir la información de titulación. Debemos, o cargo, como por aquí, cargo hasta no hay problema, pero no vamos a incluir, por ejemplo, que es editor. Lo que vamos a incluir aquí como afiliación es que Francisco Luis Ochoa Jaramillo es de la Universidad CES. ¿Ok? Toda esta parte aquí, que habló de la titulación, que es un editor y tal, esto no es importante para nosotros. Lo importante es que traiga la institución donde esta persona trabaja, donde está afiliada. En casos de estudiantes de posgrado, es claro que nosotros vamos a incluir la institución donde esta persona estudia. ¿Ok? Entonces, porque es un tipo distinto de afiliación, pero es afiliación institucional porque él es estudiante de la institución. Pero cuando estamos hablando de cargos o de titulación, esta información no vamos a utilizar. ¿Ok? No sé si Laís o Angélica quieren complementar aquí o quedó claro. ¿He contestado la pregunta? ¿Cómo se separan palabras llave cuando vienen en dos o más idiomas? Ah, cuando nosotros, voy a entrar nuevamente aquí. Aquí está. Aquí está. Cuando vemos en el documento, las palabras clave aparecen aquí de esta manera. ¿No es verdad? Separadas por punto, punto y coma. Y ahí, cuando vamos en el sistema, copiamos y pegamos. Es claro que es bueno, entonces, copiar y pegar en un bloco de notas porque nos facilita la edición. Ahí, quedó muy largo. No veo. Ahora sí. Entonces, primero vamos a hacer la distinción aquí, ¿verdad? Entonces, hago esto. Es por esto que la persona, como copió y pegó, ¿vieron que vino con dos espacios en blanco aquí? Entonces, hice este proceso. No voy a hacer todo porque no es necesario. Entonces, voy a empezar a copiar y pegar. Cuando yo vengo aquí, ven que está separado por más campos. Entonces, cuando yo tengo que incluir más, vengo aquí abajo y pincho en este botón. Yo voy a pedir al desarrollador que cambie el color de estos botones aquí, porque están en blanco. A veces no vemos, ¿verdad? Entonces, para hacer con que sean separados, que estén separados, pincho en el botón y copio y pego aquí. Y ahí defino. Este aquí es una palabra clave que está en español. Ahora quiero incluir el otro. Entonces, vengo aquí, copio esta palabra clave e incluyo aquí. Control-V. Ahí nuevamente español. Y ahí pincho nuevamente y copio el otro. Nefrectomía. Control-C. Ahí vengo aquí. Y nuevamente control-C. Eso que hay, hay que corregir aquí. ¿Ok? Entonces, Sandra, para incluir más palabras clave, hay que pinchar aquí en el botón Add palabras clave, llave del autor. ¿Está bien? No voy a guardar esta porque estaba bien ya. ¿Hay más dudas? Ah, déjame ver. Ana Lorena, creo que fue un comentario acerca de su habla, ¿no? Y si colocan dos instituciones como filiación. Creo que es cuando estaba proyectando la filiación en un artículo con MD. En este caso, no. Porque el ejemplo que yo he mostrado de Jaramillo aquí, la filiación, afiliación institucional es la Universidad CES. No sé si el comentario es relacionado cuando hay más de una afiliación. Y ahí yo he contestado de incluir siempre la primera afiliación que aparece. ¿Sí? Hay que distinguir si es una subsección de la institución, como ocurre aquí en este caso del hospital universitario del Valle, que incluimos hospital universitario del Valle, y en el nivel dos, la sección de cirugía pediátrica, cuando realmente hay otra afiliación. Porque hay casos donde el autor presenta más de una afiliación. ¿Ok? Pero ahí vamos a elegir el primero que él indicó como su afiliación institucional principal. ¿Está bien? Ven aquí como las personas incluyen mucha información desnecesaria. Aquí, ó. Médico, especialista. Esto no es necesario. Lo importante es hospital. Hospital. Universitario del Valle y sección de cirugía pediátrica. ¿Ok? ¿Será que contesté a Ana Lorena? ¿Puedo seguir? Sí. Ok. Bien. Entonces, para la indización, ahí no voy a entrar en detalles, pero es importante distinguir entre primario y secundario y siempre utilizar calificador cuando se puede identificar cuál es el calificador. ¿Está bien? Las partes principales de la indización. Entonces, para la identificación del punto focal, que son generalmente descriptos como descriptores primarios, es el título y el objetivo que está acá en el último párrafo de la introducción. Bueno, siempre analizar imágenes, tablas, porque trae mucha información relacionada. Hay también, es que este ejemplo no hay. Déjame ver si tengo otro ejemplo aquí. Es que estoy con muchos abiertos. En nuestra estructura, por ejemplo, ¡ay, qué mal! No sé por qué está de esta manera. Voy en el portugués porque me parece que está más bonito. ¿O no? Solo un segundo. No sé qué está ocurriendo. Aquí. Soni, aún sobre las palabras clave, Juana Mendoza dice, Si la palabra clave del autor está escrita en español, perdón, está descrita en español, pero no fue traducida en español, ¿puedo omitirlas? No. Siempre que la palabra clave está en el documento, debemos incluir aquí. Porque la palabra clave, por su naturaleza, es una palabra clave que el autor definió, ¿no? Entonces, muchas veces, él busca dentro del text para definir sus palabras clave. Pero hay casos donde ellos utilizan el lenguaje natural, que es lo que utilizan en su día a día. Entonces, por este motivo, es que nosotros incluimos las palabras clave, tanto las que son de DEX, cuanto las que son del lenguaje natural. Entonces, si hay palabras clave en el documento, incluimos en el registro bibliográfico. ¿Ok? ¿Puedo seguir? Sí, puede ser. Gracias. Bien, entonces aquí, este es un otro modelo de documento, que es el más tradicional, ¿no? Introducción, métodos, resultados. Ya fue aquí, directo. Pero aquí, en métodos, vemos, por ejemplo, que es un estudio transversal, entonces, vemos también, aquí, en la parte de resultados, trae también la información, si son hombres o mujeres, que es una información que incluimos también. Cuando hay tablas, que es este caso, analizamos si hay alguna información más de descripción de los sujetos, de la investigación. ¿Ok? Siempre hay que ver todas las tablas, los nombres de áreas y buscar identificar la información que debe ser destacada. ¿Ok? Cuando es un informe de caso como este aquí, ¿cómo nosotros hacemos el análisis? Sabemos el objetivo, sabemos el título, entonces, de aquí probablemente van a salir los descriptores primarios. Pero aquí, en el caso clínico, vemos que es una paciente de cuatro años, entonces, es humano femenino de cuatro años. Entonces, hay que buscar esta información dentro de los campos de FIAGIMIN. Entonces, solo para mostrar un poco. Otra información importante. La indización siempre va a ser la más específica posible. No debemos incluir descriptores de áreas, sino que esté realmente hablando sobre qué es salud pública, qué es, no sé, enfermería, los métodos de la enfermería, son raros, muy raros, los casos en que nosotros incluimos descriptores de áreas de especialidad. ¿Ok? Entonces, hay que incluir aquí, como descriptores primarios, no voy a evaluar esta indización, ¿ok? Pero hay que incluir entonces los descriptores primarios, generalmente con calificadores, y cuando vemos aquí, esta persona hizo bien, hizo bien, que es aquí, definió bien el tipo de publicación, aquí hace falta femenino, ¿cuántos años? Cuatro años, ¿no? Y cuatro años, ¿ok? Porque aquí definimos quién es este caso que fue descrito. No es solo humanos, es una niña que tiene cuatro años, y es un informe de casos, ¿ok? Este tipo de información siempre va a aparecer aquí. Yo pienso... Ah, perdón. Hay un... Olga está preguntando si hay un número determinado, ¿cuántos descriptores primarios y cuántos secundarios? Sí. El máximo de seis descriptores primarios y el máximo de 20 descriptores secundarios. Es raro utilizar 20 descriptores secundarios, pero es común utilizar cinco, seis descriptores primarios. ¿Por qué? Porque hay muchas coordinaciones. Por ejemplo, cuando yo veo aquí neoplasias renales, luego pienso, ¿qué tipo de neoplasia es? Tumor de Williams, ¿será que es? Déjame ver. Tipo histológico. Entonces, bien, entonces el tumor de Williams, Williams, no, Wilmins, parece que es el tipo histológico. Me parece, cuando veo este documento, ¡ay, yo cerré el documento! ¡Ay, déjame abrir de nuevo! Que es un calificador patología. ¿Por qué? Casos, generalmente, están discutiendo el diagnóstico, cómo la enfermedad se desarrolló, ¿sí? Entonces, muchas veces estudios, ven cuando hay este tipo de análisis así, generalmente son con el calificador patología, pero hay que leer. Ah, parece que se hizo la cirugía, ¿verdad? Neoplasias abdominales. No voy a leer, no, pero puede ser que sea aquí, o patología o cirugía, ¿ok? No voy a leer más y también voy a saltar a los próximos para que podamos ver los otros casos. ¡Ay, el tiempo! Bien, entonces, aquí está muy bien hecho, aquí, la definición, copió y pegó la URL, y aquí, solo empiezan a digitar PDF que ya va a aparecer. Cuando es un documento como este aquí de cielo, vamos a incluir como HTML estático, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué URL es esto? Está bien hecho aquí, entonces, yo voy a pasar al próximo. Biblioteca, en este caso, no hay información y también no hay información de eventos. Bien, yo ya podría guardar como publicado y yo voy a guardar como publicado, ¿ok? Porque hice algunos cambios aquí, creo que está bien hacer estos cambios, no he hecho muchas otras consideraciones. Ahora, me gustaría mostrar un caso que es de congreso. Déjame ver aquí, este aquí, ya voy a cerrar también porque está bien. Solly, perdón, aún sobre indización, Isabel, ¿dónde se encuentran los tipos de descriptores primarios para seleccionar y los secundarios? Ah, gracias, gracias por preguntar. Para definir si un descriptor es primario o secundario, solo elijo aquí, pincho aquí en esta caja de selección y ya definí que estos descriptores, tumor de Wilms, neoplasias renales y procedimientos quirúrgicos, ay, con certeza es cirugía aquí, procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos son los descriptores primarios, ok, todos los que están sin esta selección aquí en esta caja son descriptores secundarios, ok, creo que contesté, bien, ahora, me gustaría mostrar el congreso, no he encontrado un congreso como debería, yo no había visto esto, déjame ver aquí, ah, este aquí, no, que me gustaría ver, texto completo, Lais, tú puedes enviarme el enlace del congreso de SOSESP, porque aquí, déjame ver cómo está, posso, solo un momento, voy a pegar aquí, sí, sobre indización, Isabel, dije que no, creo que no, no fue esta su pregunta, Isabel, si quieres, podemos habilitar su micrófono, ah, aquí, yo creo que ella quiere saber de dónde ella retira esos descriptores, hay algún lugar, hay algún lugar donde puede encontrar los tipos de descriptores que hay, por ejemplo, sobre el tumor de William, el tipo de descriptor que hay, es mostrar cómo que se incluye en Fiat Moon, cuando pinchamos en la, ah, ok, aquí, ah, ahora, ahora comprendí, tumor, entonces, hay que pinchar en la caja de, aquí, seleccione por la búsqueda, cuando yo pincho aquí, eh, abre esta, esta otra pantalla, y ahí, empiezo a digitar aquí, tumor de, William, está aquí, no sé si estoy hablando bien el nombre, veo que hay aquí, donde este descriptor está en la jerarquía, que es bastante importante para comprender qué es este tipo de descriptor, y vemos aquí, por ejemplo, que es un descriptor de tipo histológico, el tipo de cáncer que estamos hablando. Y cuando vengo aquí, puedo elegir el calificador también, aquí está, por ejemplo, me parece que este caso está hablando sobre cirugía de tumor de WIMS, entonces, cuando el hijo aquí ya es seleccionado, y si yo pienso que este descriptor es primario, el hijo aquí, ok? Sí, su micrófono está habilitado, si quieres. Disculpe, en el caso del tumor de WIMS, por ejemplo, la parte cirúrgica no es un tumor, los seguimientos cirúrgicos mínimamente indactivos, sino es una cirugía mayor. y usted me dice que uno tiene que decir si es un descriptor primario o secundario. Entonces, en este listado que usted decidió en antes, hasta qué nivel de categoría consideramos primario y cuáles son los otros que consideraríamos secundarios, por ejemplo. No sé si comprendí bien, perdón, había mucho ruido ahí, no sé si comprendí bien. Es como saber si el descriptor es considerado primario o secundario. Bien, voy a abrir nuevamente el documento. Cuando está en el título y en el objetivo, principalmente, entonces, abordaje mínimamente invasivo del tumor de WIMS unilateral entonces, cuando nosotros analizamos este título, identificamos cuáles son los conceptos que deberían ser indizados. Y ahí veo, por ejemplo, abordaje mínimamente invasivo es uno de los conceptos, tumor de WIMS está en el título que es un reporte de caso y que también es una revisión de literatura. me parece un texto bien corto para revisión, pero bien, no hay mucho que discutir en muchos casos. Bien, entonces, vimos aquí que está en el título que habla de este abordaje mínimamente invasivo. Yo voy al objetivo, leo, primer caso de un paciente con tumor de WIMS operado mediante cirugía en hospital tal. Entonces, estamos confirmando que estos dos temas aquí, concepto, tumor de WIMS y cirugía mínimamente invasiva, son dos puntos bien importantes de este documento. Ahí leemos inicio de párrafos siempre, esto es en la lectura técnica y confirmamos si realmente este es el punto focal. Me parece que vamos a tener también patología como calificador, pero como secundario tal vez. Y ahí en la discusión, nuevamente, tumor de WIMS es un tumor embrionario, histológicamente heterogéneo y tal. Y seguimos. La forma de manifestación más común del tumor de WIMS es tal, tal, tal. Entonces, ¿qué es el descriptor primario? Es el punto focal del documento. Todo lo que agregue información sobre el tumor de WIMS y la cirugía hecha en el tumor de WIMS probablemente va a ser secundario. Entonces, por esto es que técnicas o el análisis patológico va a ser secundario. El primario es, estamos hablando de una intervención cirúrgica en un paciente con tumor de WIMS. Ok? Entonces, definimos el asunto principal, el punto focal del documento que va a generar los descriptores secundarios. Todos los otros van a ser descriptores secundarios. ¿Quedó un poco más claro o no? Voy a poner en el chat el enlace para el curso de indización de 2017 que hay todos los principios básicos bien detallados para ustedes. Y la primera sesión también hemos hablado sobre la diferencia de este año Angélica de descriptores primarios y secundarios. Creo que esto va a ayudar a Isabel sobre esta distinción. Sí, las sesiones de este año ya puse el enlace también. Una otra duda de Julia Opiste, los artículos originales, qué tipo de publicación que ponemos? Depende. Si es, por ejemplo, un ensayo clínico, esta información probablemente va a venir dentro del documento. Este aquí es un editorial, entonces, el tipo de publicación es editorial. Este aquí vamos a ver, cuando no hay, nosotros no debemos incluir tipos de publicación que no existen. Ok, entonces, aquí vemos que es un estudio transversal, ok, pero esto no es un tipo de publicación. Entonces, déjame ver aquí si hay alguna información más. Aquí no hay ninguna información más. Déjame ver si evalúa algo, pero está dónde. No aparece como un tipo explícito en este caso. Podría ser estudio de evaluación, podría, pero hay que leer con más atención. Con el nivel de búsqueda que yo hice y de análisis que hice de este documento, no iba a incluir tipo de publicación, estudio de evaluación. Cuando nosotros vemos aquí la lista de tipos de publicación que hay, y son muchos, hay artículos de revisión, hay, déjame ver aquí, estudio multicéntrico, ensayo clínico controlado, aleatorio veterinario, hay informe técnico, entonces, hay ensayos clínicos en sus distintas fases, metaanálisis, biografías, entonces, dentro del propio documento vamos a encontrar cuál es el tipo de publicación, ¿está bien? En este caso, por ejemplo, no iba a incluir tipo de publicación, déjame ver aquí, no, este no, aquí es del congreso, entonces, este tipo aquí, solo voy a leer un poco más, trae un resumen de las sesiones, más resumen de las sesiones con un descriptivo de lo que ocurrió, sesión tal, tal, poster sections, que también es un resumen de cada uno de los posters, en este caso aquí, y esto es un otro tipo de documento, ven que es bien distinto del anterior que vimos, ¿no? Cuando estamos hablando de un documento como este aquí, déjame buscar este documento, déjame ver si con esto ya identifico dentro del sistema FIADMIN, yo voy a salir de este aquí porque ya he mostrado lo que pienso que sería importante, en este caso aquí de un congreso, déjame ver si logro encontrar, ay que lindo encontré, ¿cómo sería la indización? Ven aquí, nosotros debemos hacer la indización conforme el tipo de documento, ¿no es verdad? Entonces, cuando veo que es un análisis de congreso que solo trae resumen, información muy general del evento, como es este caso, no voy a hacer la inclusión de analíticas de cada uno de los pósters o de las sesiones, solo incluyo el fascículo como un todo y una analítica con este tipo y la indización aquí, no estoy analizando muy profundizadamente, pero la indización va también a ser general, ¿ok? Risk cancer symposium. Entonces, aquí la indización debería ser de neoplasias de la mama y no solo neoplasias, ¿verdad? So, aún sobre la indización, Ana Fontaine preguntó a qué tipo de publicación corresponde a revisión narrativa. ¿Qué esta es una cuestión que vamos a revisar con más detalles en la sesión de tipos metodológicos? Está bien, Ana Fontaine, esté en línea con nosotros en este día, pero nosotros no tenemos un tipo específico de publicación para revisión narrativa, entonces, muy probablemente, pero por favor, siempre analizando el documento, muy probablemente vamos a utilizar revisión como tipo de publicación, ¿ok? Porque en el DEC solo tenemos dos tipos de revisión, que es revisión general y revisión sistemática, que está aquí un poco más abajo. Cuando no encuentro, solo empiezo a digitar que ya se ve. Entonces, disculpa, hay tres, hay revisión, revisión de integridad científica y revisión sistemática. Entonces, pincha aquí y consulte el significado. ¿Qué es congreso? Es que ya estaba, ¿sí? ¿Qué es revisión? Entonces, ¿cuál es la definición para revisión? Está aquí. ¿Ok? Si está si es la definición que más es adecuada, elija el tipo revisión. Si al leer la definición ve que revisión no es suficiente, pero cumple con la definición, por ejemplo, de revisión de integridad científica, hay que leer, no hay cómo. Lea la definición, ve si está bien y ahí elige. Pero sin leer el documento, yo diría que es solo revisión y no revisión integrativa. ¿Ok? Pero vamos a tener una sesión, creo que habla sobre revisión sistemática, no me acuerdo ahora, pero por favor, chequea aquí, en las sesiones virtuales, como ya había mostrado, nosotros tenemos una sesión que es para tipos metodológicos. Déjame ver, revi, sí, vamos a tener la cuarta sesión que es de revisión sistemática. Si quieres, puedes enviarnos para que podamos analizar un poco más este documento en específico, está bien, Ana, pero aquí vamos a tener una sesión que es sobre revisión sistemática. Y hay sesiones anteriores, ahora ya cerré, pero de indicación de documentos que hemos discutido varias veces temas de revisión, entonces hay que buscar también. Bien, entonces, para quedar bien claro sobre cómo hacemos el tratamiento de documentos, de artículos, no, de fascículos que traen análisis de congresos. ok, entonces, hay aquí toda la definición, aquí ya estamos en el nivel de analítica, como ustedes ven, editar analítica, vemos que el fuente es la revista medicina Buenos Aires, y aquí estamos en nivel de analítica, aquí hay el título, esta autoría personal, creo que no está bien, debería ser de una institución, me parece, porque las personas que los responsables por eventos son autores institucionales, aquí podría ser el total de páginas, aquí 57, grabar, información, hay gráficos, no vi, había gráficos, es este, no, no me acuerdo de ver gráficos, pero si hay, hay gráficos, ok, entonces hay gráficos, número de doy, no me acuerdo de ver, ven que cuando nosotros empezamos a hacer la descripción, muchas veces voltamos para chequear si realmente hay la información o no hay, no estoy encontrando información de doy, creo que no hay, datos de contenido, como no ten, son análisis de congreso y de resúmenes, entonces no hay esta información, importante, si hay el texto completo de cada uno de los trabajos presentados, ahí podemos hacer la entrada de las analíticas de cada uno de los textos completos, este tratamiento que estamos viendo ahora es para análisis de congreso donde hay solo resúmenes, ok, bien, creo que de análisis de congreso es esto y ya mostramos que hay que utilizar el tipo de publicación congreso y una analítica un poco más general, esto también hay que revisar, creo que la analítica no está muy bien, entonces aquí yo voy solo grabar como publicado porque he cambiado la información de analítica y de congreso ¿quieres complementar con algo más? ¿o está bien así? creo que está bien así ok bien entonces cuando es cuando la persona quiere destacar los autores de institución o institucional o temática y se quiere dar destaque a la producción científica de algunos de sus investigadores ahí se puede incluir solo las analíticas para estos autores pero esto no es acepto para Lilacs entonces en estos casos si se da destaque a un otro autor que debido a la producción científica hay que sacar aquí de Lilacs porque Lilacs no acepta resúmenes como analíticas ok y ahí ustedes marcan este es de Buenos Aires no si es el caso de una base de datos o institucional o de área temática no voy a incluir binaces porque yo creo que para binaces también no se acepta y Ana tú eres de Argentina y Graciela también yo creo que para binaces no se acepta resúmenes también siempre que ustedes tengan dudas si pueden o no contribuir con una base de datos que está aquí en la lista de bases de datos hay que entrar en contacto con los coordinadores de las bases de datos para conocer el criterio de esta base de datos y tornarse centro cooperante de esta base de datos ok esto debe estar bien claro para los coordinadores que tú eres o forma parte de la red de cooperación de esta base de datos no es recomendado que las personas empiecen a contribuir para otras bases de datos sin haber hablado y acordado cuál tipo de contribución tú vas a dar esta base de datos ok bien creo que de congreso es esto ahora me gustaría hablar de revistas que ya están aquí dentro del sistema que son o cargadas por vireme o sea artículos que son de revista cielo o que sean cargadas por el propio editor de la revista entonces yo tengo aquí un ejemplo será que era ese no este es lo que ya estaba mostrando ses medicina verdad angélica que es una de carga si ok entonces yo voy a buscar aquí en todas ses y ahora no me acuerdo el med ses med y voy a seleccionar aquí solo para mostrar para ustedes ses med ya es que ses med tiene otras revistas pero he encontrado aquí esta aquí cuando ahora estamos hablando de los artículos de revistas que ya están con sus metadatos dentro del sistema FI admin que son los registros con status lilacs express ok entonces cuando vengo aquí en un artículo de una revista que ya está cargada dentro del sistema yo voy a abrir el documento para hacer el análisis técnico verdad la lectura técnica entonces en este documento que está abriendo voy a chequear cuál es el título del documento el título del documento es síntomas neurológicos motores y tal aún no aquí síntomas neurológicos motores de inicio súbito ok otro reporte de reposte reporte no ahora me quedé bien el título está aquí en español en inglés tenemos también los autores con la afiliación entonces ahí vamos a chequear cada una de las informaciones que tenemos aquí entonces voy a acceder aquí el autor para ver si está bien la afiliación si hay el país si hay o si en este caso me parece que no hay que más que voy a chequear si todos los autores están aquí ok entonces hay un chequeo importante este aquí por suerte me parece que la información está bien verdad si alguien ve algo que no estoy viendo me ayuden ahí me parece muy bien todos con apellido coma nombre y la institución nivel uno y nivel dos bien llenados ok me parece bien ahora yo voy a chequear el título está aquí con el título en español y en inglés en el documento y vemos esto aquí ya en español en inglés si si hubiera este título en inglés yo iba y documentalista iba a traducirlo y copiar y pegar aquí en el título traducido pero como ya está en el documento está correcto que la información de título en español y en inglés esté en este mismo campo paginación me parece bien estoy viendo la versión en html no hay cómo ver la paginación entonces yo voy a ver en el pdf si está bien la paginación entonces hay siempre que chequear todas estas informaciones porque por más que tengamos una información o cosechada automáticamente o entrada por el editor siempre hay espacio para errores porque la si la marcación no está bien hecha los editores son editores no son bibliotecólogos verdad entonces tenemos que siempre me parece que aquí hay el orca y si hay orca y aquí por algún motivo no he encontrado cuando le he leído aquí es otro ahora que ya estoy con el formato pdf pero hay aquí un orca y déjame ver como hago hay como copiar ahora como está como enlace solo voy a hacer de este primero que es valentina valentina hay orca y la información no fue cargada entonces es necesario incluir aquí no voy a hacer de todos porque si hago esto no salgo de este ejemplo aquí bien entonces hay orca y entonces ustedes tienen que copiar y pegar pero no estaba tan claro esto no bien la paginación es lo que me iban a chequear página 68 aquí vemos el 69 no aparecen primeras como no aparecer mismo del 68 hasta 74 ok informaciones hay gráficos yo vi ilustraciones no ilustración entonces aquí es una ilustración no es gráfico hay una pregunta sobre eso de Olga Marina a que se refiere con información descriptiva este campo como sabemos que es cuando yo tengo dudas sobre lo que debo llenar en cada uno de los campos ustedes ven que todos están subrayados los campos esto significa que hay un campo de help aquí que nos ayuda a entender cómo utilizamos estos campos entonces en esta información descriptiva veo que hay información sobre el tipo de información entonces si hay ilustraciones como fotos que es el caso que es un gráfico gráfico es como un gráfico de pizza un gráfico de columnas no entonces es distinto lo que tenemos en este documento son fotos del paciente por esto yo he cambiado aquí bien quedó claro hay quien preguntó mismo perdón fue Olga ella pregunta si es obligatorio de llenarlo obligatorio no es como ustedes ven aquí es un campo esencial entonces entonces cuando es un campo esencial es importante porque trae información de catalogación verdad pero no es obligatorio idioma del texto es déjame ver cómo está descrito aquí obligatorio ven aquí llenado obligatorio por qué porque el usuario debe saber cuál es el tipo cuál es el idioma del texto antes de abril ok dói es un campo delenado facultativo pero siempre que hay hay que incluir ok es fundamental preguntó qué significa el número de dói del de mozambique del ma dói es el número el código no es un código identificador persistente para objetos digitales qué significa esto significa que si uno busca es como un issn o un ISBN es un número un código estandarizado acepto universalmente y que siempre que uno necesite encontrar este documento síntomas neurológicos motores de inicio súbito tal 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 si busca por este código aquí 10.200 tal 21.615 tal 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 va a encontrar es como si fuera entonces un SSN o ISBN de una obra pero el fato de ser persistente es que siempre va a ser encontrado es no sé si logré aclarar pero es como un número internacional que siempre va a ser encontrado no sé Angélica tú quieres complementar no es esto mismo pero ella se confundió que dijo si es obligatorio el autor tener este número para el autor es el ID es el SID es para el artículo es una pregunta importante ISBN ISSN estamos hablando del documento como un todo y es un código estándar también pero cuando estamos hablando de objetos digitales siempre es para cada documento entonces el artículo tiene DOI si el autor tiene o un orcillo o o mismo un otro código que podría ser por ejemplo de una base como web of science que utiliza el researcher ID entonces hay varias plataformas que generan números estándares yo diría pero para el caso de autores lo más acepto más conocido es es el ORCAID está bien entonces son como números que van a ayudar a desambiguar en el caso de nombre de autores no si este si Valentina Pachino Pérez es la misma de Valentina Pachino sabes entonces hay estos casos ok una pregunta disculpe si pasé esta página a otra página en el título termina en dos puntos ES o en el inglés dos puntos EN el título en la revista no tiene esta terminación es algo agregado este ES y EN es el código utilizado dentro del sistema para definir el idioma del texto entonces si yo incluyo aquí el título en español yo voy a elegir la opción español y aquí inglés pero cuando el sistema guarda la información el guarda como un código ve aquí el país colombia el país colombia tiene un código CO que es el código ISO para país y el código ISO para idioma es EN en el caso de en inglés y ES para el caso de español ok gracias bien será que bien entonces voy a seguir un poco más y el horario la indización esta esta es una parte que hace falta en un artículo que está con status lilacs express como se ve aquí hay que revisar la catalogación pero hay que revisar también y hacer porque aquí no hay la indización y ahí cumple con el mismo proceso que hicimos anteriormente leer técnicamente el documento título objetivo hacer un vistazo general en el documento viendo los gráficos y tablas y hacer la indización aquí yo voy a saltar todo esto porque si no no llegamos a los otros y es esto laís y angélica quieren complementar algo que se me olvidó hablar sobre registros lilacs express alba preguntó sobre editoriales y creo que lilacs express muchas veces coleta cielo hay muchos editoriales cuando debemos indizarlos y considerarlos o cuando debemos rechazarlos nosotros aceptamos excelente pregunta alba muchísimas gracias déjame ver aquí este es un editorial verdad cuando nosotros leemos un editorial y vemos que es un artículo pero es un editorial de opinión que está firmado que hay un autor en este caso no no hay referencias pero es una opinión podemos incluir incluso hay título no en este caso hay incluso título entonces este caso mantenemos el registro dentro del sistema de autoridad de referencias bibliográficas y contenido o sea una discusión entonces mantenemos el editorial dentro Como un registro recuperable dentro de LILAX o de las otras bases de datos. Si el editorial solo presenta el contenido de la revista, o sea, el artículo 1 habla del asunto X, el artículo 2 habla del asunto Y. ¿Sí? En estos casos no necesitamos mantener el registro y podemos cambiar aquí para rechazado. ¿Ok? Porque este registro no necesita ser recuperado por un usuario. ¿Está bien? Y es claro que cuando yo rechazo un editorial no es necesario más hacer la indización, solo guardar. Esto es lo que se espera que ocurra. ¿Ok? La Isangélica, ¿quieren complementar algo aquí? Yo creo que después de esta pregunta de Alba yo voy a hablar de las separadas, separadas no, erratas. Voy a seguir entonces. Bien, entonces, en este caso, yo voy a cerrar esta que ya es un ejemplo que ya hice. Este caso también creo que estamos bien porque vimos que hay título, autoría y realmente hay una opinión o una discusión de este tema que es la importancia de los pares evaluadores. Entonces, entonces, yo voy a cerrar aquí. Ahí, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a mostrar a ustedes un ejemplo de errata. Este caso aquí es un caso brasileño, pero déjame ver aquí. ¿Brasileño porque es de revista? ¿Será que este? No, no abrí. Entonces, yo voy a abrir ahora. Este caso aquí es de una revista brasileña que publicó una errata. Entonces, cuando yo pincho aquí, abro los registros. Ustedes vieron que yo hice la búsqueda por el título. Esto, yo logré recuperar el artículo, texto completo y la errata relacionada a este artículo, justamente porque el registro está muy bien hecho. Pero, si yo hago una búsqueda aquí por la errata, voy a ver que puedo recuperar casos donde el título no aparece. ¡Ay, qué lindo! Hay muchos que aparecen ya con el título. A ver si logro encontrar uno. ¡Ay, ven aquí! El primero que apareció aquí para mí es una errata sin el título. Ahí cuando vengo aquí. Ahora voy a mostrar los documentos. Yo estoy con una barra en negro aquí que no logro ver, por eso estoy bajando aquí la página, ¿sí? Vamos a abrir este texto completo de esta errata para analizarla. Y aquí vemos el documento como un todo. Entonces, cuando vengo aquí, texto completo. Y me gustaría abrir también esta otra errata que no tiene... ¿Dónde está aquí? Título. Bien, ahora voy a mostrar a ustedes esta errata. Esta errata ya trae, está bien hecha, ven, ya trae el título del documento, del artículo que recibió la errata. Como el editor hizo su trabajo muy bien, esta información cuando hicimos la cosecha ya apareció aquí para nosotros. Y aquí aparece la información de errata. Pero, si el editor o el autor no trae esta información, creo que es esta, aquí solo hay la información de errata, pero no trajo la información del título que recibió la errata en el título del documento. Entonces, cuando se hace la cosecha de datos y carga dentro del sistema, el título queda solo como errata, pero ahí no sabemos de qué título estamos hablando. Cuando esto ocurre, ¿qué debemos hacer? A ver, siempre, esto fue tema de sesión virtual del año pasado, pero esto es para reforzar que hay que revisar las erratas de la forma como son cargadas aquí dentro del sistema. Este documento aquí fue cargado también y está con autoría anónima y con el título solo errata. Pero, este documento es este aquí, ¿qué debemos hacer? Hay que incluir esta información del título en este título aquí, porque si yo no hago esto, nadie va a saber que este título, esta errata es de este artículo aquí. Ok, solo para chequear, tengo en español, hay la versión en español y en inglés también. Y en inglés también hay la versión de este documento en español. Bien, entonces, ¿qué hago? El horario. Vengo aquí, incluyo aquí entonces en español y aquí en inglés. Déjame copiar aquí el título en inglés. En inglés. El tiempo pasa muy rápido, ¿no? Déjame incluir aquí, control, V. Y aquí en inglés. Ahora, este título está más completo. Y cuando uno haga la búsqueda por el título del artículo en portugués o en inglés, va a recuperar este documento. En portugués, no. En español, porque este documento está en español. Ok, entonces, cuando hablamos de erratas, comentarios, hay que hacer esta acción aquí de corregir el título. Lamentablemente, realmente está sin autoría, ¿no? La paginación, pienso que está bien. Informaciones complementarias. Es que la interfaz está en portugués, ¿no? La interfaz está en portugués. Déjame ver si está en portugués aquí. Creo que yo voy a tener que cambiar aquí el idioma. Déjame ver aquí. Sí. ¿Cómo la interfaz y el texto aparece como en portugués? No artigo tal. Realmente está en portugués este documento. Es que como el artículo que recibió la errata es en español, pero aquí yo estoy cometiendo un error porque el texto estaría realmente en portugués. Ok. Muchos detalles, ¿no? Grabando. Entonces, aquí hay el documento en español y en inglés. El DOI. Ok. Aquí hay el DOI. Déjame ver si está bien. Está bien. Importante, siempre sacar esta parte que trae. Aquí está bien también. Hay artículos que traen incorrectamente la información. Traen como DOI.org y tal. No, hay que incluir solo el número, el código efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Ocurre aquí. Bien. Aquí creo que está bien. Y la parte que también hay que corregir es la parte de indización. En este caso, como es un artículo que está en Status Lilac Express, entonces no hay la indización. Pero, ¿qué debemos hacer? Hay que traer toda la indización del artículo para esta errata también. Ok. Repetir. Además de repetir la indización, hay que incluir aquí errata. El tipo de publicación errata. Ok. Listo. Entonces, repite los descriptores de asunto aquí, todos los otros. Y trae también el tipo de publicación errata. Ok. Ok. Y creo que por último, me gustaría mostrar a ustedes el sistema FIADMIN. Nosotros estamos haciendo una actualización del sistema FIADMIN para que cuando tengamos esta información de erratación, retratación, expresión de preocupación, comentarios, que nosotros también podamos hacer el enlace directamente a partir del registro. Entonces, además de incluir la indización, vamos también tener nuevas pestañas aquí para recursos relacionados y datos de investigación. Perdón, que está en portugués. Ahora sí, está en español. Está cargando. ¿Y cómo funciona este relacionamiento? Vamos, entonces, buscar aquí. ¿Cuál es el tipo? Es que aún estamos revisando. ¿Está bien? Entonces, errata para. Entonces, si yo estoy hablando, estoy aquí describiendo la errata, yo voy a enviar la errata para el documento original. Entonces, el documento original, en este caso, es... Ay, ¿dónde está? Aquí. El documento original es caracterización... Déjame copiar aquí. El sistema de cursos, que es lo que yo estoy demostrando, es un poco lento. Entonces, yo voy a intentar buscar y espero encontrar rápidamente. Rápidamente, pero si tarda es porque... Entonces, yo voy a hacer la búsqueda dentro del sistema y el sistema, cuando yo elijo, va a aparecer aquí este documento, caracterización de las solicitudes. Cuando aparezca, yo pincho aquí y voy a ver el resultado apareciendo. Voy a aguardar solo un poco más. ¿Cómo está tardando? ¡Ah! Aquí está. Entonces, ya he encontrado aquí. ¡Qué lindo! Entonces, este documento aquí de errata... Refiérese a este documento en texto completo, que es caracterización tal, tal, tal. Y entonces, yo voy a guardar esta información ya con un enlace aquí dentro. En la interfaz de usuario, este enlace va a aparecer, este relacionamiento va a aparecer. El año pasado, cuando nosotros hablamos sobre las erratas, expresiones de preocupación, no había, y aún no hay, ¿no? Este relacionamiento aquí. ¿Cómo ahora nosotros vamos a publicar el lunes por la mañana esta actualización en el sistema? ¿Va a ser posible hacer este relacionamiento a partir del sistema FIA-GIMI? Ahora, si la errata que ustedes están buscando no está dentro del FIA-GIMI, ustedes pueden incluir aquí, copiar y pegar el enlace al documento a que se relaciona esta errata. ¿Ok? Aquí ustedes ven que hay una imagen, un ícono, que me prohíbe de hacer esto. ¿Por qué? Porque yo ya he incluido el enlace dentro del propio sistema. Cuando no hay este registro dentro del sistema, este campo va a estar abierto para copiar y pegar la URL. ¿Ok? Y para finalizar, hay artículos de, artículos que traen los datos de investigación. ¿Ok? Cuando hay datos de investigación disponibles, y como yo sé que hay, esta información va a estar dentro del artículo. ¿Ok? Cuando haya ya, no sé, señora, el artículo. Ustedes van solo copiar y pegar este dato aquí. Por ejemplo, un artículo que yo estoy trabajando. Trae los datos de investigación del artículo. ¿Cuáles son los datos de investigación? Puede ser mucha cosa. En este caso aquí, de este artículo, es una tabla que trae la información de pacientes, bacilar índex y el diccionario de datos. ¿Ok? Entonces, este tipo de información va a poder ser relacionada también a partir del registro bibliográfico. Entonces, vamos a tener el registro del artículo que se llama Low Rate of Relapse y bla, bla, bla. Este es el título del artículo. ¿Ok? Pero los datos de investigación de este artículo también quedaron con este nombre. Entonces, ¿qué hago? Vengo aquí, incluyo el título, el enlace ya está hecho. Y si quiero, puedo escribir aquí una descripción. ¿Cómo yo sé qué es esto? Hay aquí una nota con esta información. Pero si no hay, ustedes no necesitan preocuparse mucho de incluir o no esta información. ¿Ok? Solo importante es que tenga el enlace y el título del documento aquí para que ustedes vean. ¿Ok? Y ahí es publicar el registro. Bien. Creo que es esto para hoy. He hablado muchísimo. Pero estoy a la disposición. No sé si Angélica y Laís tienen algo a complementar. Pero también estoy a la disposición para dudas de ustedes. Muchas gracias. Muchos detalles, ¿no? Laís, Angélica, ¿quieren complementar algo? No. No hay nada. Creo que se ha hablado todo. Ok. Julio Alpista preguntó si los artículos en estado migrado se editan. Sí, si ustedes ven que hay necesidad. Si no hay necesidad, no hay que editar. ¿Qué tipo de edición podría ser posible? Si ustedes tienen el documento en sus manos, ven que hay algún error, alguna inconsistencia importante de revisión, ahí ustedes pueden editar y publicar nuevamente. ¿Ok? Pero si están bien, también no necesitan cambiar nada. Solo cuando hay algún problema que hay que revisar. Creo que es esto. Algunas personas ya salieron porque tenían otras reuniones. Las cámaras ya están habilitadas. Sí, entonces, queridas y queridos, perdón por tardar. Es que hoy había mucha información a traer a ustedes. Nosotros cuando hagamos la carga en YouTube del video, vamos a intentar hacer las marcaciones de estos temas para facilitar la consulta posterior. Está bien, porque sabemos que hubo mucha información, que hubo mucha información aquí. Entonces, vamos a intentar hacer esto en la descripción. ¿Ok? Queridos, entonces, veo que algunos ya están con sus videos abiertos. Me gustaría agradecer muchísimo a ustedes por la paciencia, pero realmente había mucha cosa a hablar hoy y acabamos hablando bastante tiempo. Pero siempre que necesiten, entren en contacto con nosotros, sea por correo electrónico, sea por el grupo de red-bbs.googlegroups.com Porque estamos siempre aquí para contestar a las dudas. No hay vergüenza ninguna. Ustedes ven que nosotros mismos tenemos dudas y siempre vamos a tener. Y siempre estamos aquí para intercambiar y auxiliar a nosotros mutuamente. Siempre vamos a tener dudas y la idea es sacar las dudas con el apoyo de todos. Siempre hay espacio para discusión también. ¿Ok? Sí. Arley está preguntando sobre LILAX Express. Mañana tenemos una sesión sobre esto. Arley, sí, ¿puedo? Ustedes, si quieren, también pueden participar mañana para ver las dudas que los editores tienen, cuáles son los campos de datos que son presentados a los editores. Y tal vez esto ayude a comprender por qué a veces ellos cometen algunos errores que un bibliotecólogo no comete. ¿Por qué? Porque ellos no son bibliotecólogos. Es natural que ocurran algunos errores por parte de los editores. ¿Está bien? Bien, Angélica va a hacer la presentación de mañana. Entonces, vengan a ver a ella. ¿Laís? Sí. Podemos sacar la foto. ¿Dónde están las personas? Veo a tampón. Oye, Ericksa está sola. ¿Dónde está Mara? ¿Dónde está Mara? Bien, yo estoy atenta a ustedes. Ah, Mara, ah, Eme Fileto es tú, ahora sí. No sabía que Eme Fileto eras tú. Hay que incluir tu nombre completo, que ahí vamos saber. Harley, ah, ah, salió la foto de Harley. Alicia, Rosana Evangelista, yo voy a sacar la foto. Jefferson y Carlos, por favor, den un chao ahí para las personas. Son las personas que Carlos y Jefferson y Marilda. Ahí está Marilda también. Muchas veces ustedes no conocen esa parte de FIR, ¿no? Es porque ellos son el control de calidad de los registros bibliográficos. Entonces, toda nuestra gratitud a ellos, agradecimientos a ellos, ¿no? Porque son las personas que nos apoyan muchísimo con el control de calidad. Yo voy a sacar la foto. ¡Sonrisa! Listo, yo he sacado una foto. Muchas gracias, queridos, por la paciencia en el día de hoy. Pasamos muchas horas, una hora y tanto, ¿no? Y pico. Entonces, muchas gracias a todos por todo el trabajo que realizan con nosotros. Muchas gracias y siempre que necesiten, entren en contacto con nosotros. Un gran abrazo y hasta mañana. Chao.